¡Suscríbete al canal! Que no vine y te compran estas para tirar todas esas botellas como en el canal 4 Que soy botellero, que soy rapero, que soy chipero, que soy un tarjetero Que yo soy el mamalo del mundo entero, pero también me viste que me he cingado todos los cueros Es verdad, tú te has quedado conmigo, tú te has futrado, un niño no lo ha dado ¿Tú no te acuerdas que yo me cingué todos los cueros tuyos en el pasado? Que tú te acordaste, sí, que yo tengo en avería Es verdad, es verdad, que ya estamos en avería Tú te cogiste todo mi cuero en ese pasado y el resultado es que has bebido mucha leche, mija Y lo sigo dejando, es que tu mente no impresiona Tú nunca avanzas, el talento siempre te abandona Y vino con la mano de yus y los yusos aquí no funcionan Tú no tienes razón, es un cuernón y lambón Estúpido y mamón, aprende el cuernú, eso tiene solo con agua y jabón Eso no importa, eso no es nada Eso es una triparatada, este maldito ratrero Ay, que te estaba bebiendo leche, típico de los cuerneros Típico de los cuerneros porque te dejo grave Te prometí que para que tú vueles en una nave Ayúdalo, ayúdalo ahí, ayúdalo ahí Un beat como bacano Ahí, ahí, ahí Claro, a cogerlo, a cogerlo El profeta pidiendo beat Tres, dos Que lo vamos a poner a que quede grave Yo lo pongo en una nave Tu mamá te eche con jabón La leche con jabón, ¿a qué te sabe? Así que quieto Así que quieto, que yo soy perfecto Yo todo el tiempo tengo el cerebro repleto De tanta leche, tus mujeres las tienen pílenietos Pílenietos, pero yo soy el profeta Me buscan a mí porque tú la dejas insatisfecha Y la dejas insatisfecha Son cueros del pasado y me buscan hasta la fecha Son rimas, retón Y eso que me he quitado de la improvisación Solo brego con oro y con caldón Y vengo rapeando y ahora te lo meto, maricón Tú no me lo metes a mí, ese es tu problema Es que yo cambio la escena y me dueño del sistema Te digo por qué que te quema Los cueros te buscan porque tú le das dinero Anillos y cadenas Así que quieto ¿Qué te pasa? Yo sí que soy perfecto Me gustaría verte andando por mi gueto Para galletearte y atracarte andando con dos prietos Una realidad, una rata, otro R8 que me quiere atracar Es una realidad No cuentes con lo mío, mejor ponte a trabajar Es el ejemplo que tú quieres dar Porque tú no tienes letra Porque no has pegado en la sociedad Yo cojo en cura No te da vergüenza Te pasó por el culo Melvin la cura Melvin la cura Aunque yo estoy claro Que Melvin la cura es de los mejores Ha hecho su sonido No tiene los rencores Pero me busca los números Tengo más seguidores ¿Y qué te pasa? Yo rapeo duro Yo suelpo, tengo la grasa Yo tengo guasa Yo tengo pena Tú no tienes sonido Sonido tiene esa cadena Esa cadena No voy a hablar de oro Ni de cuarto Atiende, mamá Es el sofoque Si tú tienes tantos seguidores ¿Por qué no te invitaron? A lo foco ¿Dónde estaba aquí con flow? Que el más duro Que el que tiene más flow Ni siquiera tu talento to full No te he visto en un concurso Tú no has ganado ni Red Bull Ya no he ganado la Red Bull Pero no estoy triste Tú estás claro La respuesta viene Tú supiste ¿En qué fue que te metiste? ¿Dónde estaba? Yo estaba contigo Porque tú tampoco fuiste ¿Qué va la voz? ¿Viste que yo te dejo frecoz? El dragón de Villaparo Que rapea la voz Yo lo que nunca te he visto Es rapeando donde 10 cosas Sin palomería Para tu información Scott, sabes Mi joyería Es verdad Te saco del horno ¿Dónde yo estaba, mamá? En una entrevista con Capricornio Porque ya yo tengo otro futuro Otro futuro Que es demasiado duro Porque es una realidad Todo el futuro Lo que va a hacer Un próximo mandrake ra Un mandrake ra Un mandrake ra Pero tranquilo ¿Cómo es que yo fluyo? Y mientras sea de ra En esto lo destruyo Y los hijos míos Van a ser rapeando Mejor que los hijos tuyos Ese es mi futuro Rapea mejor que tú Te lo digo claro Lo digo oscuro Viste que yo te lo digo duro Una batalla contra mí Se sabe que tú Va a perder seguro No me interesa Que mis hijos Sean mejor que los tuyos Eso para mí No es un orgullo Porque esa es la verdad Que mis hijos No sean duros Pero yo soy más duro Que su papá Y eso es lo que sobresale Aquí rapeando No somos iguales Porque soy legendario No te da vergüenza Te lo estoy metiendo Y tú estás cerca de tu barrio Que estás cerca de mi barrio Y tú vives en vivienda Yo en Villafaro Y eso es para que la gente Lo entienda Yo soy Kiko Flow Kiko Flow La bala del Ren El asesino de leyenda El que hay Alden Horton El que hay Randy Horton La bala del Red También en Toronto Como los Yankees También son Boston Te lo meto a ti Que venga con un punto Normal así mismo Yo me sufro El profeta El vi loco Como cumbí Como pú ¡Dácalo mi voz! ¡Ey! ¡Vente de la tiradura! ¡Va! ¡Está poniendo el presidente ¡Ey! 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 Vengan a tirarlos Lo profetas ahora Eso no relajo Mami No, no, no No, no No, no Eso no hay chita En YouTube Eso no hay chita En YouTube Eso no hay chita Eso no hay chita No hay chita No hay chita No, eso no hay chita No hay chita En YouTube Que sonido Y nada de esto El que pone a hablar Lo vamos a amarra Eso no hay sonido De YouTube Dale En va ahí Dale En 3 2 1 ¡Tiempo! Ay 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 ¡Aah! ¡Dále, ven! Entra pa' acá, entra, 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 tres, dos, uno, tiempo. El profeta es el que te dice en mi culo, es que hay tu papá, es que te rompe tu culo. Es verdad, yo lo censuro. Tú no eres nubia de cuáles, porque tú te rapeas con los raperos duros. Se viven grabando, que unique, que cuá, hablando disparate, ve que tú no eres ra. Como quieras, yo voy a seguir tu papá. Cuando tú me tienes de frente, lo que se te enverte es los nervios del gaga. Los nervios del gaga, los nervios del gaga, los nervios del gage, los nervios de la para que te doy desde que yo llegué. Los nervios que te gano y eso es lo que aquí se ve, que si yo no llego ni a ratos, no llegas carne de red. Yo te meto por las redes o por las redes, te vengo a meter y tú no puedes. Yo soy la parada y ustedes, solo que les duele. Mi frital es como el oro y el frital tuyo es un chéle. No es un chéle, pero yo se lo tasco. Su mujer yo se la tasco. Busquen el chubasco, no hable de carne de red, porque mi nieva yo un churrasco. Demasiado literatura, demasiado dura ahora en la escritura. Una pregunta me engranojo, ¿qué se siente cuando yo se lo metí a las cuatro? Oye, ¿qué se siente lo que te voy a decir? ¿Y qué se siente que fue un intento fracasado tuyo con Cricri? Así que quieto, mi pana. Vamos a seguir sacando baile en cara. Tú sabes que soy la para y que yo no tengo para. Y cuando tuve un raffle real, te canquilla y no dispara. Ahora, yo soy un playboy. ¿Dónde está la Cricri? Y mira dónde yo estoy. Ahora es una realidad. Si hubiese estado conmigo, tú hubieras con teta, con cuarto y operar. Andando por Punta Cana, con un carro por la Romana. Maldito abusador. También si hubiese sin guagua acá, no me la llevo para Nueva York. Y con mujeres, ella anda en balsa. Ella puede estar descalza, pero no tuvo contigo porque no le gusta andar con vainas falsas. Como de teta, como tu cadena, como tu jipeta, como de chiquito que tú eras un niño de teta. Por eso te pusieron ese nombre de profeta. Hijo de tu madre, profeta, tu papá que te lo metí en freestyle. Maldito ratrero, no hable de chiquita, no quiero hablar de dinero. Estate tranquilo. Te quedaste en el pasado como Popeye y el Vilo. Hijo de tu madre, yo tuve que volver para que suba el freestyle. No me hablo del pasado porque te mientes. Porque quieres parentar y que tú eres un delincuente. Y no hablo del pasado, que ya yo me he recordado, que ya yo te lo he metido y vuelvo a hacerlo en el presente. Con los mismos delincuentes, con la misma vaina y con el mismo freestyle tan potente. Que no se van a confundir todos los oyentes con esta mierda de basura que tenemos al frente. Y todavía tú me estás subestimando. Y tú no me estás logrando, lo que estoy logrando. No como tú que estás mamando, que lo que sigue es reocho, tú lo que sigue es robando. ¿En qué tú te estás trabajando? ¿A qué tú te estás dedicando? Ahora mamá ñema, ¿a qué tú le dices que tú te lo dedicas a tu novia ayer en la cena? Ella es la cena, te digo mi amor, yo te quiero pedestal, yo te quiero penetrar, yo te quisiera llamar. Tú tienes muchos logros, no me importan, porque esos logros no suenen del freestyle. Fueron afuera, fueron chipeando, aunque tú no quieras. Porque dime en esta vuelta, ¿qué te está pasando? Si no fue chipeando, ¿en qué tú estás trabajando? Dime esa empresa. Háblame de tu cuarto y de tu naturaleza. ¿En qué empresa tú trabajas? ¿Dónde fue ese currículo? Para mí que estás chipeando con un adapto en un triciciclo. Tú sostienes. Talento usted no tiene. Tú no tienes higiene. Todo el que critica eso es porque no ha tenido el joseo que tú no tienes. Cállese y póngase para su diligencia. Y no va a la calle haciéndolo con consistencia. Maldito ridículo, tú nunca lo vas a lograr porque el sueño tuyo es vender coco en un triciclo. En un triciclo, para que tú no apunte. Una pregunta, para que él se pregunte. Una pregunta, para que él se pregunte. Mis talentos son que yo vengo a Singai, te tengo aquí bajando para los juntes. Porque tú eres rico y él tiene mucho dinero. A ustedes todos yo se lo explico. Él tiene mucho dinero, pero oigan lo que yo opino. Yo voy a ver su implicación y si lo llamo a Tolestino. Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo. Tú estás loco, que pase eso. Que me amarren, que yo caiga preso. Yo prosigo, en vez de sentirte orgulloso, si sos rico, uno que rapeaba contigo. Yo me lo gozo. Gracias a Dios yo soy famoso. Es bailar me lo gozo. Si fuera tú que lo hubiese logrado, yo me sentiría gustoso. Yo también me siento gustoso y orgulloso, porque es uno de los míos el que se puso tan hermoso. Tú te ves tan precioso. El problema tuyo es el fritar la maquia, y es que eres un disparatoso. Así no, así no, así no. Hijo de tu madre. Y yo vengo del freestyle. Oye, que lo que es, si yo soy tan disparatoso, porque es más que tuyo, me di a conocer. Y fue rapeando con las mujeres, viéndolo juntos y haciéndolo todo en las redes. Mamá, huevo de complot, desde que yo me quité, el fritar se cayó. El fritar no se cayó, eso fue una sorpresa, porque yo llegué y yo llegué con lo de la realeza. Tú te fuiste y eso a nadie no le interesa. El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Por qué es tu mala maca, por qué tus cotorras no son tan bellacas, por qué no tienes tabla, si tú dices que tú atracas, y ahora qué tal lo duro, por qué tú no te detacas. Es que yo no estoy enrapeado, yo lo que vengo en relajo. Maldito molleto. Yo vengo borracho en cuero y te lo meto. Solamente me estoy curando. Eres tú que del freestyle estás cogiendo. Es que tú no estás analizando, que entiendes que hay con otra categoría, que yo me estoy dictando. Tú te estás buscando, tú te estás buscando. A mí no me interesa eso, de que tú te estés buscando. Yo lo que hago es ra, y te estoy educando. Y pa'l como haciendo ra, también te estoy denucando. Tú no ves cómo es que lo estoy explicando. Ellos saben que de verdad los que creyados se están quedando, porque te están ayudando. No quieren que se dejan deprimidas, pero están equilibrando. Tú estás haciendo ra, pero no tienes flow. Yo lo cojo flow, pongo el BKP al 2. El profeta aquí se roba el show. Yo hago ra, yo hago ra. ¿Tú has escuchado un ra de Kiko Flo? ¡No! ¡Nadie! ¡Nadie! Ni siquiera lo hace en la calle. Es que tú no eres rubio. Tú cantas tan malo que lo toma tuyo, lo borran hasta Beletudio. Yo borré Beletudio, claro, con esa cadena. Nosotros llegamos y nos burlamos del sistema. Y tú hiciste, dije, un video limpiando botas, para que te escucharan dando pena. Y todo esto, mi padre, es que yo te lo aseguro. Yo lo que me pongo es un tema y sueno crudo, y ni le pongo promoción, es que yo soy artista duro. ¡Oh! Yo prosigo. Que limpia botas. Ese tema fue inspirado en mi amigo. Pero yo te tiro puya, malagradecido. Eso fue de la vida tuya. Que yo me inspiré cuando tú eras un limpia botas, que tú pedías, que tú huelías y metías coca. ¿Tú no te acuerdas? Pues maldita idiota, que yo te lo metí, Juanito, en tu culo alborota. Sí, culo alborota. Eso no me lastima. Yo limpiaba botas y pasaba siempre por domina, con vainas finas. Y este tenía tantas pocas mujeres, que se enamoró de una prima. Hombre, sí. De que amor de primo. Eso lo tiraron en el barrio, nunca lo decimos. De que amor de primo. Está poniendo muchos huevos por cartón y por racimo. Este es mi complot, o el profeta ahora se desacató, o un saludo a Diddy Glow, pero este se sabe en mi carrera musical hasta más que yo. De amor de primo, que yo soy duro y que yo siempre lo confino. Es verdad, me engranojo. Esa gorra se lo regaló su novia a las cuatro. Es verdad, ella me regaló Pire Baya, me pagaba los Uber y me pagaba la comida. Pero tú le tirabas a Lebron y no te lo dio por el huevito chiquito, no se me olvida. Sáquelo adelante. Póngase un implante. Usted tiene cadena de diamantes. Usted es el profeta y interesante. Pero el botellero de República Dominicana, usted va adelante. Es verdad, destreza. Es un orgullo. Espera que una mujer te dé una gorra para ponértela en la cabeza. Yo te armé un lío. Pregúntale a Lebron, tú lo curro que me cogí yo. Con ella yo hice atrás río. Y por el toto le saqué a la cacuabulo podrío. A cacuabulo podrío. Oye, dos, uno. Todo lo que le duele. Van a sacar brasieles. De fritalero no tienen ni un chelé. Cuando quieren evitar la batalla conmigo, típicamente empiezan a hablarme de mujeres. Te vamos a traer a Lebron. Te vamos a traer a Cricri. Porque tú no tienes grano, tú eres un guasón. Y puma guasa en un balcón. Y en tu casa por el culo te han metido siete scones. Es que te voy a hablar de mujeres, ratrero. Si tú eres el más cuernero grande de todos los fritaleros. No te apuntes. A este le quitaban la novia cada vez que la traía el junte. Se iba con otro. Te pegaban los cuerdos alante de tus rotros. Yo tengo el mando. Ella ya bajó mamando. Mira, mira, no lo quería decir. Te voy a desmentir. Alante de todos ustedes y grabando los Randy encima del Free. Te quité a la Lebron, te quité a la Erika. Y tus sueños peores fueron llorando por Cricri. Tú ya lo sabes. Tú ya tan claro que tú estás grave. Así que quieto, mi hermanito, que ya tú estás burlado. Tú llamabas Cricri diciéndome pajé y hoy estoy mojado. Oye, que mangó a la Lebron, que mangó a la rubia. Que eres más lindo, que eres el que más estudia. Este maldito ratrero. Este fue el último de la fila después de todos los británeros. ¡Cabro, Kiko! ¡Cierto! ¡Dale con mi herde! ¡No, por la Z! ¡We, we, we! ¿Qué es lo que? Oye, que es lo que? Esto que lo sigo para los chukis míos. FM Production. Te lo digo yo. Te voy a dejar el link ahí abajo. Si no lo sigues porque tú no rapeas, tú no sé nada. Tienen que... Con un pa y te va a quedar chuchado. Digo, ¿qué? Mándale los videos tuyos a FM Production para que te pegue y te suba la vaina. ¿Qué? Uno te desripo y te voy a dejar. Es de Boca, riquito pagado. Hablamos ahora. Sigo tu mierda. Creo que lo que FM Promuza te lo dice. Para. El que sabe de lo de Mboc, ya tú sabes que no se diga más. Ay, y si él lo dice entonces... Fue lo que dijo. Ay, bobo. Basta. Fue lo que hiciste.